Violeta Padilla. Ay, tan guapo Mario Méndez, todo un caballero. Es un deleite verlo y oírlo. Ay, muchas gracias. Ay, se lo vamos a mandar a su casa. Ay, antes era más. No, y dejen todo eso, y es bien modesto. Es un mayor defecto, la modestia. El gobierno de la Ciudad de México pondrá en marcha la primera etapa de sendero seguro. Esto a raíz de los asesinatos que han ocurrido al interior de diversas escuelas de educación superior y de que los alumnos han reportado que saliendo de la escuela, pues los asaltan, los siguen, los acosan. Entonces, con todo eso y después del crimen de esta joven en el CCH Oriente, que no se ha aclarado de dónde salió el balazo, y creo que vamos a tardar un buen rato en saberlo, después de eso ya el gobierno de la Ciudad de México está aplicando a partir de ella el programa Sendero Seguro Estrategia con la que se brindará seguridad a la comunidad estudiantil en 53 escuelas de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional. Y, bueno, se va a hacer el Sendero Seguro porque en las escuelas se sale tarde, nueve, diez de la noche, sobre todo en educación superior. Y el recorrido de la escuela al camión, al pesero. Al camión es la muerte. Ahí es donde debe establecerse la vigilancia. Y Sendero, pues, da la impresión de que están en la selva. También el traslado de casa a la escuela. Cuando ya están cerca de la escuela, que es muy temprano, todavía no está claro el día, es cuando suceden cosas. Entonces, habrá que ver de qué forma lo organizan para que lleguen con bien y salgan con bien. Es que, sobre todo en esta época del año, los niños que entran a secundaria y los muchachos que van a prepa y a la universidad que tienen clase a las siete, salen de noche. Sí. Muy oscuro todavía. La idea es que exista más patrullaje, que los lugares por donde tienen que transitar tengan más luces. Porque todo este periodo de que caminan del transporte a la escuela, de la escuela al transporte, los asaltaban, les ofrecían droga. Bueno, ya hasta los tenían algunos fichados de que, ¿sabes qué? Si tú no sueltas los tenis, también te vamos a esperar aquí a la salida. Muchos detalles de ese tipo. Que dices, bueno, es el colmo que a los jóvenes que quieren estudiar, que están buscando un buen futuro, les pase esto, ¿no? Se tengan que enfrentar a esto, aparte de otros obstáculos. Es un programa muy amplio porque no solo es la vigilancia a través de patrullas o de policía a pie, sino que, además de la presencia policíaca, incrementarán los trabajos de alumbrado público y poda de los jardines que estén cercanos a las escuelas o en las propias. Por ejemplo, en la universidad hay muchas áreas que tienen como selva. La reparación de banquetas y baches, mejores horarios en las rutas de red de transporte de pasajeros, verificación y o clausura de expendios de alcohol cercanos a los planteles, reubicación del comercio informal y cruces viales más seguros. Que no tengan que estar los muchachos toreando a los vehículos en las avenidas. Pero esto del comercio informal, en las preparatorias, sobre todo en el turno de la tarde, se colocan jóvenes, que no son estudiantes, desde luego, a venderles cualquier cantidad de cosas, incluyendo cosas ilegales. Alcohol, por supuesto. Y se colocan en la puerta de los planteles, no a la otra cuadra, en la puerta de los planteles. Bueno, incluso dentro de las mismas escuelas. Sucede dentro de las escuelas, jóvenes que sí son alumnos, aunque a lo mejor no estén tomando todas las clases, y que hacen sus recorridos por diferentes salones. También la universidad va a tener que incrementar su vigilancia en ese sentido, y no como sucedió aquello en las islas de la UNAM, en las que los vigilantes veían que estaba ahí el comercio en serio de venta de droga, y se daban la vuelta y se iban a recorrer otro lado. Entonces, todo eso lo deben de cuidar. Y otra de las medidas que quieren implementar, por lo menos en algunos de los centros escolares, es meter el arco detector de metales, o sea, ponerlo para... Eso es por parte, lo que acabamos de comentar, es por parte del gobierno de la Ciudad de México, y la universidad, ahora falta que tenga el recurso económico suficiente de poner arcos para la detección de metales. Pero ahí va a ser una entrada muy lenta, porque llevan, por ejemplo, los instrumentos de dibujo técnico, son metálicos. El compás y otras cosas. Estetoscopio, tú todo eso. El instrumento. Sí, ese. Pero sí algo van a tener que hacer para que las cosas cambien en los centros educativos de educación media y superior.